Hola amigos, soy el doctor Jesús Usón. En 1997, Mickey Rázquez compuso y grabó la mejor canción de rock de su historia. Tristemente, la cinta desapareció sin ser recuperada. Hoy, con orgullo puedo decir que ha sido encontrada en un bidé de una casa abandonada de Sierra Diffont. Es para mí un honor presentarla ahora para toda la comunidad científica. Gracias por ver el video. Quiero ver el fuego de tu cuerpo, quémame, llévame al infierno, dame tu amor. Dame tu amor, sorpresa fácil, me estoy haciendo viejo. Quémame, llévame al infierno, dame tu amor. Si hay ya lo que prometer, es tu cama y una luz a medio gas. Es el fuego que me tiene, totalmente absorto, llévame al infierno, dame tu amor. Quémínate, llévame al infierno, dame tu amor. Woh Woh Da na 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 Woh 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 ¡Renidamón! 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 Quiero besos hasta el espesor Quiero ver el fuego de tu cuerpo ¡Quémame! ¡Llévame al entorno!